Entonces, la pregunta, creo yo, desde mi punto de vista, se instala más bien, entonces, ¿por qué tanto en cono en ese cambio? Y ahí, como bien señalan Alicia de Alba, Berta Orozco, lo que tenemos entonces es la posibilidad de un cambio en el vínculo currículum-sociedad. Es decir, en las finalidades de la educación, en lo que implica esta dimensión del deber ser. De manera sintética y inexacta, estamos ante un trabajo desasiado y un esquema de libros. Siempre los segundos serán mucho peores, pero eso no exime los errores políticos, jurídicos, administrativos en los que ha caído la 4T. Los libros de texto gratuito y obligatorio son el referente y el símbolo de la nueva escuela mexicana y son, por tanto, la imagen que los nuevos y no tan nuevos iconoclastas quieren destruir. La situación está polarizada, lo que para el debate público es muy negativo, pues reduce la pluralidad de pensamiento político y educativo, pero es muy redituable para quienes están en disputa. Pero el problema no es maniqueo, pues hay un sector muy relevante que podemos llamar liberales, o se prefiere la propia connotación ideológica que implica de neoliberales, que han hecho críticas, a mi modo de ver, en algunos casos pertinentes y en otros muy injustificadas, y que ponen la mirada en aspectos pedagógicos, pero también filosóficos. ¿Y cuáles son las razones que justifican un cambio total y abrupto en la educación básica, especialmente la primaria, sin considerar que se recomienda una implantación gradual que permita que no solo los estudiantes, sino los docentes, cuenten con los antecedentes formativos necesarios?